Baby Buzz ¡Hola! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Hola! ¡Soy Kiki! ¡Hola! ¡Soy Miu Miu! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es muy difícil conducir hoy! ¡La calle está llena de nieve! ¡Miu Miu! ¡Vamos a hacer limpiadores de la calle y quitar toda la nieve! ¡Ok! ¡Baby Buzz! ¡Vamos a hacer limpiadores de la calle! ¡A barrer! ¡A barrer! ¡Somos limpiadores de la calle! ¡Barremos la nieve blanca para tener la calle limpia! ¡Es primavera! ¡Muchos pétalos caen en la calle! ¡A barrer! ¡A barrer! ¡Somos limpiadores de la calle! ¡Barremos los pétalos rojos para tener la calle limpia! ¡Es otoño! ¡Muchas hojas caen en la calle! ¡A barrer! ¡A barrer! ¡Somos limpiadores de la calle! ¡Barremos las hojas amarillas para tener la calle limpia! ¡Miren! ¡La calle limpia es muy linda, ¿no? ¡Intentemos mantener limpia la calle! ¡Guau! ¡Hoy Kiki y Miu Miu limpiaron la calle muy bien! ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Guau! ¡Yay! ¡Gracias!